Bienvenidos a Teduno, el canal donde solo hay uno. Y en este video te voy a enseñar a jugar uno Minecraft, pero me voy a centrar principalmente en su carta especial que es la del Creeper. Así que de una vez vamos a comenzar. Lo primero que hacemos para iniciar una partida de uno Minecraft u otro uno es que cada jugador comienza sacando una carta del mazo y el que tenga la carta con el número más alto será quien reparte. En este caso soy yo y de todos modos lo sería. Así que yo siendo el repartidor lo que tengo que hacer primeramente es tomar el mazo de cartas, revolverlo y repartirle 7 cartas a cada jugador. Ya que hayamos repartido las cartas, lo siguiente que haremos es que la parte que nos quedó del mazo la pondremos aquí para formar la pila para tomar y la primera carta la ponemos aquí para formar la pila para tirar. Aquí es cuando empezamos a jugar tranquilamente la ronda de uno. Voy a jugar una rápidamente para que vean cómo se va desarrollando, pero no se preocupen si les voy a explicar detalladamente cómo se usa esta carta en todas sus apariciones, pero eso será un poco después. Bueno, yo fui quien repartió, quien hizo todo este proceso. Ahora lo que sigue es que el jugador a mi izquierda tiene que comenzar porque recuerden que el jugador a la izquierda del repartidor comienza. Quizás ustedes ven de otra forma la orientación de nosotros quienes estamos jugando, pero en mi perspectiva del juego está a mi izquierda el Blaze y es quien comienza. Y bueno, como pueden ver aquí, apareció de inicio como carta inicial el comodín multicolor y lo que tendría que hacer el Blaze, siendo quien empieza, es que elige el color con el que se empezará la partida, que en este caso puede elegir color rojo. Así que entonces le tocaría a Steve y podría poner esta carta de Golem rojo. Luego me tocaría a mí y podría poner este lobo rojo que vean que corresponde por el color. También hay que acordarnos y tener siempre presente, es sencillo, que tenemos que hacer corresponder nuestras cartas por el color, el número o el símbolo. Ahora me tocaría a mí nuevamente. No, no se crean, no sé quién puso ya el lobo rojo. Vamos a decir que otra vez me tocó a mí. Yo aquí puedo poner esta carta de aquí, el toma 2 del zombie. Y ahora el Blaze tomaría dos cartas y perdería su turno. Ahora le toca aquí a Steve y vemos que no tiene alguna carta que pueda poner y en este caso sí podría poner el toma 4, haciendo que yo tome mis 4 cartas y pierda el turno. Además de que Steve elegiría también el color con el que se sigue la partida, que podría ser verde. Así que el Blaze pone este Golem verde. Luego le toca a Steve, pone esto, yo pongo esta, le toca a este, así, así. Le pongo este, salto al Blaze. Steve pone. Me toca a mí, le pongo el toma 4. Este de aquí toma 4 cartas, 2, 3, 4. Pierde su turno, elijo color rojo. Ahora le toca a Steve y yo dije que quiero color rojo. Entonces como Steve no tiene ninguna carta roja para seguir el juego, lo que tiene que hacer es tomar solamente una carta del mazo y como en este caso la que sacó, si es del color correspondiente, sí la puede poner. Pero si esta carta hubiera sido azul, entonces se la tendría que quedar porque pues no le sirve y le toca por ende al siguiente jugador. Pero como fue el caso, yo le pedí rojo y sacó una carta roja, la puede poner. Ahora me toca nuevamente a mí. Aquí este puede poner esta carta, me vuelve a tocar. Tengo que sacar solamente una carta yo porque no tengo una que se parezca en el color. Sacó esta y no me funciona, me la quedo. Ahora le toca a Steve, otra vez tiene que sacar carta. Saca esta, no le funciona. Te toca al Blaze, a ver qué tiene. Bueno y pone esta, la puede poner porque ven que corresponde con el símbolo, la carta de cambio de sentido de juego y le vuelve a tocar a Steve. Que aquí sí puede poner esta porque corresponde con el color, que es azul. Aquí yo salto a este, este tendría que tomar una carta. Vemos que le sale esta. Tomo dos cartas, pierdo el turno. Ahora le toca aquí al Blaze, puede poner este de aquí, este puede poner esta y puso su penúltima carta. Y digamos que se distrae, pone su penúltima carta y no es cuando, y es cuando no dice uno. Por ejemplo, si pone su penúltima carta y no dice uno y yo lo sorprendo, él entonces tendría que tomar sus dos cartas. Pero si él dijera uno al poner su penúltima carta, pues se libra de estas dos. Pero aquí digamos que no lo hace y se las come por castigo. Ahora me toca a mí, puedo poner los murciélagos. Este lo salta a este, pongo otra vez esta. Aquí puede poner esta de acá. Aquí pone esta, yo pongo esta. Pone el reversa, me toca a mí. Saco carta, no me sirve. Le toca a este. Este, esta vez si dice uno, se libra de tomar cartas porque puso su penúltima carta y dijo uno. Ahora le toca otra vez al Blaze. Luego me toca a mí, pongo esta. Y finalizando la partida gana Steve. Ahora sí voy a pasar a explicarles cómo funciona la carta Creeper, que es lo más importante del video. Y vamos a ver en este mismo instante. Aquí para enseñarles cómo se usa la carta Creeper, voy a volver a iniciar una partida que no jugaré. Pero es solamente para mostrarles cómo se usa. Y digamos que comenzamos una nueva partida. Cada quien tiene sus siete cartas. Y como saben, se saca la primera, la del tope. Y en este caso sería una carta Creeper. ¿Qué es lo que sucede? Porque ustedes saben que de carta inicial, si toca una carta de acción, que son las de símbolos, pasa algo distinto con cada una. Pero aquí lo que nos interesa es qué sucede con la carta Creeper, porque es la principal de este uno. Bueno, cuando de inicio nos toca esta carta, cuando la sacamos aquí, lo que va a suceder es que el jugador a la izquierda del repartidor, que es quien empieza, elegirá el color con el que se comience el juego. O sea, si yo repartí e hice todo esto, saco esta carta, entonces el Blaze, quien es quien comienza realmente, tendrá que elegirlo, que por ejemplo puede ser rojo, y ya Steve tendrá que poner una carta que sea roja. Y así ya se seguirá la partida con naturalidad. Otras formas en la que tiene presencia esta carta es a través del juego. Y vamos a suponer ahora que en algún momento de la partida yo tengo que tomar cartas de aquí de esta pila, ya sea porque quiero más cartas o porque me veo en la necesidad de tomarlas, pero no importa. Llegamos a un punto en el que uno tiene que tomar cartas y saca una, la cual es la del Creeper. ¿Y qué sucede en esta situación? Bueno, cuando tú sacas una carta Creeper de esta pila, lo que tienes que hacer es esto. Mucha atención. Sacas tu carta, ves que es la del Creeper, y se la tendrás que mostrar a todos los jugadores para que vean que es una carta Creeper, además de que tú tomarás tres cartas extras que junto con la del Creeper vas a añadir a tu mano. Así es como funciona la carta Creeper en este caso. Hay otra cosa aparte que saber sobre esto. Si ustedes en otra ronda o no sé, vuelven a sacar una carta Creeper, la muestran a todos los jugadores, y sacan sus tres cartas extra, y les sale una de Creeper, ¿qué pasa ahí? Bueno, lo que sucede en esta situación es que cuando en las tres cartas extra te aparezca una de Creeper, no harás con esta lo que hiciste con la anterior. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando yo saco mi carta, la primera, veo que es un Creeper, se lo muestro a todos, y saco mis tres cartas extra, y me sale otro, las agrego a mi mazo, y me las quedo. Para que posteriormente, y ahí sí viene su funcionamiento de la carta Creeper, la pueda poner en cualquier momento del juego como si fuera una carta comodín multicolor, porque ese es sencillamente el funcionamiento de esta carta. O sea, cuando tú pones esta carta, ya aquí, sirve para cambiar el color del juego. Por ejemplo, si yo tengo estas cartas que ya agregué a mi mazo, y me toca poner a mí, y pongo esta del Creeper, yo elijo el color con el que se sigue la partida. Por ejemplo, rojo. Y aquí continuaría el Blaze, y podría poner esta. Hay otra cosa importante sobre la carta Creeper, ya es la última. Cuando ustedes al inicio les reparten sus siete cartas, y si en esas siete cartas les toca en ellas un Creeper, lo que van a hacer es que no se lo van a decir a nadie, no lo van a anunciar, y ya cuando ustedes quieran, cuando sea su turno, la pueden poner, e igualmente, eligen el color con el que se seguirá la partida. Eso es sencillamente cómo funciona la carta del Creeper. Vean que son varias cosas, principalmente eso que es como un tipo castigo cuando la sacas de aquí, pero si ya te viene en tus siete cartas, o en las tres extras, y ya las añades a tu mazo, ya las puedes usar con esa función de comodín multicolor, porque es así como funciona realmente. Espero que esta explicación les haya sido clara, sencilla, pero es recomendable, como vieron al inicio, que vean primero el tutorial sobre cómo jugar el uno tradicional, que es el rojo, para que todos los casos de uno los conozcan, y sepan jugarlo bien. Pero aquí nada más me centré en el uno de Minecraft, así que si te gustó el video, déjame un like, o lo que quieras, crítica, opinión, no sé, espero que te guste, te sirva, y nos veremos en el siguiente.